¿Qué estás viejo? ¡Hola Hernán! No sé, extrañaba, ayer venía viajando vía San Pablo hacia la Argentina Hoy hizo Kinesiología y Gimnasia Acuña Yo quiero esperar Como en su momento le dije que Busto llegaba y llegó al partido el otro día Para mí, voy a esperar, me da la sensación que está todo para que Acuña llegue al martes Bien Acuña llega al martes, puede pasar de todo, falta Mirá, yo te digo una cosa que vos no estabas al aire ayer, no escuchaste además Porque yo tenía la misma información A mí me dijeron que el martes es pichicata, vendaje, ponete lo que sea El martes jugá y él dijo, el martes estoy como sea Ahora, después, puede fallar y yo qué sé, no sé cuánto lees la teoría Cuánto puede aguantar Pero que a mí me dijeron que la charla fue así, textual Le dijeron, el martes que viene, o sea, porque además hay una imagen Que mostró el ESPN, que tiene los derechos, en realidad la mostró el ESPN Pero puede haber sido de Telefe, de Fox, de todos De Comebol, pero yo la vi en ESPN por eso digo que fue en ESPN Que Acuña llama a Dolce y le dice, pone a calentar a otro que no estoy para jugar Mañana, mañana seguramente aparecerá un nombre que he jugado Y me puse a buscarlo este dato, porque es un dato que a mí me hace mucho ruido 337 minutos, nada, cuánto es 337 minutos, no son 4 partidos 4 Funes Mori ha jugado este año El último fue en agosto contra el gimnasio, el famoso partido en el medio Que Marcelo, creo que con talleres pone suplente, jugó 90 minutos, que jugó pésimo Bueno, Funes Mori tiene todas las fichas de titular mañana ¿Cómo, perdón, cómo leo? ¿Juega Funes Mori? Esa es una posibilidad, sí Mañana, no quiere ganar, está bien Después creo que Echeverry tiene... ¿Cuál fue el último partido? ¿El partido con gimnasia? Claro, el que... Que Gallardo se... Este de agosto es un 1 a 1 en la plata Claro, que lo agarraron a Gallardo caliente con Funes Mori justamente porque... Jugó muy mal El equipo, ¿no? Todo el equipo jugó muy mal Después Gattoni tiene muchas chances de ser titular Yo creo que Echeverry va a jugar Y yo creo que guarda a los dos delanteros En el 5 cambios Eso por un lado, el Pitti creo que va a tener minutos Y el Pitti tiene algo... Tiene una estrella El Pitti está marcado por el 9 de diciembre Por el famoso de Madrid Ustedes saben cuando fue la última vez que jugó él 9 de diciembre del año pasado 11 minutos concentrados La estrella de él es el 9 de diciembre con River Después se lesionó en Estados Unidos Me da la sensación que mañana tendrá minutos Y no marcha No, estas cosas así de la astrología, la estrella No, hay que buscar... Bueno, el Pitti está marcado por el 9 de diciembre, Leo No, bueno, no me digas que no es casual Porque el 9 de diciembre hizo el gol más importante El más importante de su vida fue, seguro De River fue bastante importante ¿No? Muy importante Sí, el de Juanfer creo que es el 2 a 1 El de Pitti tiene como un simbolismo muy fuerte ¿Y qué tiene que ver con esto? Que se lesionó también un 9 de diciembre Es como loco o no ¿No te parece loco? Sí, sí, muy loco Para bien o para mal el 9 de diciembre es un día que lo marca Claro, el último partido Es loco Para bien o para mal Bueno, el 9 de diciembre fue su último partido también Claro Fue el último partido Por eso yo... Para un poco, Sebastián, en serio te digo Ese corazón de hielo No, de hielo no Pero se están aferrando a cosas Aferrarte a los futbolísticos, Sebastián No a estas cosas, boluda No hay futbolísticos No hay Entonces nos aferramos a todo lo que pase por arriba Claro Todo lo que suceda nos aferramos A todo Es el aura, Auranga ¿De quién? ¿Era aura de quién? ¿De Funes Mori? ¿Querés que te lo grite? ¿Hace cuánto no juega Funes Mori? Solo hice una pregunta Porque no me acordaba ¿Cómo fue el esquema con Wisterman? Yo no me acordaba No, ni me acuerdo No, pero no se puede comparar, Sebastián Yo sé que por ahí te garpa la respuesta Pero no se puede comparar ¿Sabés cuál fue el esquema? Arquero y delantero Tuvo que ver si 3-4-3 3-4-3 Está bien Sí, pero Wisterman le jugábamos nosotros Y le metíamos 8 también No, está bien Se va más que el número telefónico ¿Sabés lo que importa acá? ¿Dónde se para el último hombre de River? Pero mirá la tabla de posición En el fútbol local ¿Dónde está River? Y a un montón de esas cuestiones que le faltan Si el equipo funcionara como equipo Mineiro el otro día funcionó como equipo Sí, muy bien Porque, insisto Este año River gastó 40 millones de dólares Mineiro no gastó 40 millones de dólares Pero vos gastás 40 millones de dólares Y vos lo gastás así Bueno Yo también, si quieren Gasto ¿Cuánto tenés tu presupuesto por mes? Un millón de pesos Si me compro un millón de pesos en helado Al tercer día Tengo hambre en mi casa Bueno, River hizo eso Compró helado No compró jugadores Bueno Otra frase emblemática Me hago cargo yo Estuve en Brasil Llegué ayer Allá Al hueso Dan por hecho Mira el reloj Que los brasileños son finalistas Cuando faltan 90 minutos Echaron a rodar Porque yo hablé con gente de Comebol A la tarde Allá en Luque, Paraguay Que la final se iba a otro lado Si llegaban los brasileños No hay chance La final se juega en el Monumental Muy bien Así que eso es falso Pero les quiero decir Pues fue toda la tarde esto ¿Entendés? Hizo más de un gol además, River En varios En varios no hizo Cuatro lo hizo a Télico Tucumán Le hizo dos a Talleres Dos a Talleres Sí, por eso Pero bueno Pero Nos vamos a agarrar de algo, Sebastián No seas así ¿Quién es el árbol? Vamos con la esperanza ¿Quién es el? No está todavía Balinho No está todavía ¿Qué árbitro uruguayo va a dirigir a River el martes? Matonte Para mí Cacete el guapo Yo no descarto un colombiano Roldán Lo que pasa es que Como dijo Gávez el otro día Acepto toda la ayuda Oscar Ruiz Oscar Ruiz Pero no, no juega Amarilla está todavía Toda la ayuda Acepto El octono amarilla Toda la ayuda Acepto O Spinoza O Spinoza Ojalá pongan al León González En el bar Estamos al aire No, chico No podemos A la gente ¿Por qué? Necesitamos ayuda Estamos solo tres abajo Santiago El rifle está diciendo Que pasan a la habitación De los brasileros Y tiren bombas Destronando en el pasillo Del hotel Es una locura Es una locura Estamos al aire Dice aire No, no me hubiera sido 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 Dice aire Hay que hacer eso ¿No es? No es Son locos estos Alarma de incendio Cuatro de la mañana Alarma de incendio Suben de nuevo A las cinco Otra vez No pudieron dormir Igual El rumbo En el hotel De los jugadores El otro día ¿Cómo pasaste la noche? ¿Se tiraron fuego A los hinchas? Plácida noche Porque había mucho Controlo afuera Y metieron tres goles No importa Acá hay que utilizar todo 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 Y no ampliemos Porque si no ya Mientras No estoy directo